Hoy me voy a acompañar en todo mi día Buenos días Siento que tengo una voz horrible Voy a tomar agua Tengo unas ojeras de mierda porque no he dormido bien Y me di cuenta que un mínimo de desorden De sueño Y se me marca Ya no entiendo por qué no sale el sol Desde el día son las seis y media de la mañana Tengo sueño Hoy vamos a empezar el día De alguna manera diferente Me voy a maquillar Aquí tengo todo el maquillaje Recuerdo que En los primeros videos de mi canal Había hecho un día conmigo No sé la verdad que estaba editando de ese video Y sin querer lo borré No sé por qué lo borré Me dio tanto coraje conmigo Me dio súper chistosa Yo me terminé de difuminar la base Sinceramente creo que así se nota bastante Cuando pongo base Cuando no la tengo puesta La verdad no sé por qué empecé por la base Siendo sincera Porque siempre empecé por las cejas Pero está bien Creo que Como ya les he dicho antes Aquí no importa por qué parte empiece Siempre Siempre va a estar bien Oigan Te voy a comprar un polo para las cejas O sea Quieren ver Qué contaminado está Ahorita les acabé de subir un video Ese video es sobre el vlog De cuando viajé Que creo que fue como hace dos semanas Que viajé Viajé porque tenía que sacar las cosas De mi cuarto universitario No podía seguir arrendándolo Porque seguimos en clases en línea Entonces nunca voy a ir a ese cuarto Básicamente es un vlog sobre eso Aunque creo que nunca les expliqué Exactamente lo que iba a hacer Pero bueno Aquí les digo Para que no se te sientan tan perdidos Siento que esta ceja está tan horrible Y esa está tan bonita A ver miren Aquí tengo mis brochitas Y listo miren Así quedo mi maquillaje Me encanta Sé que llevo mi labial Para ponérmelo después Porque aún no desayuno Y es súper tarde Les voy a mostrar mi outfit Tengo algo en mente Pero la verdad No sé Si se me vaya a ver Como es Pero Así que Los voy a mostrar a ustedes ¿Ok? Ok Ignoremos El desorden ¿Ok? Miren Me puse esta blusa Estos jeans Y Mis zapatos Favoritos Y bueno Sinceramente No sé a ustedes Qué opinen Pero a mí sí me gusta Me voy a ir así Quise agarrarme el cabello Ya que casi nunca me peino Vamos a alisar las cosas Lo primero que voy a llevar Es mi cargador Por si acaso Voy a llevar este bolso Voy a llevar un lápiz Y una escala Porque De ley me toca escribir Y un cuaderno Aquí tengo mi atomizador Que debería ponerle más truco ¿Verdad? Ok Aquí está mi billetera Llevo papeles Pero nada De plata Así que Aquí tengo unas monedas Y voy a guardar eso Voy a llevar un espejo Indispensable Mi labial Polvo Con una brocha Por si acaso Porque hoy Creo que vamos a grabar Y a tomarnos fotos Y voy a llevar un mirador De pestañas Con esta brochita Mi botella con agua Voy a llevarla de plástico Porque la de vidrio Va a pesar más Pero voy a ir a llenarla primero Así que vamos a llenar La botella Miren mi ojo Se ve muy hermoso Él está pidiendo comida Decidí ponerme un buzo Porque resulta que Está lloviendo Y está haciendo Un poquito de frío Y me preparé algo Súper Rápido Les juro que no me demoré De dos minutos Así que los voy a mostrar Principalmente Caliente tres panes Me encanta Cuando recaliento el pan Porque se hace bien Porque se hace bien crocante Bien rico Me ha freído un huevo Que salió terrible Porque la sartén Ya no sirve Y se pega todo Y me hice un chocolate Con leche fría Por esa razón Está así Y bueno Voy a comer Una rebanada De pan con aguacate Y aquí hay un gatón Pidiéndome comida Y no se crean Ya se fue a comer Unas croquetas Y ya No sé por qué No les sigue pidiendo más Si aparte de eso Se pasa comiendo Todos los animales Que encuentran Bueno no todos Pero es un gato cazador Creo que solo a mí Me gusta mi comida Hay chocolate sin azúcar Y al huevo No le pongo sal Si es que te gusta Claro porque a Claude Me encanta Ey Oficialmente voy a salir A esperar el bus Yo creo que ya les conté Lo que voy a esperar En sí Pero bueno Voy a ir hasta el agua agrio Está como A una hora Más o menos De donde yo vivo Depende del bus Pero últimamente Los buses van demasiado lento Bueno Me voy a reunir Con personas del curso Que les dije Que estaba llevando Vamos a recibir Una capacitación Presencial Y ya estoy en la parada Por si ya Vamos a grabar Un poco de contenido Porque vamos a elaborar Una página web Entonces vamos a elaborar Un poco de contenido Para la página Creo que ya vamos a hacer Unos cortos No estoy segura Unos cortos Unos cortos Unos cortos Unos cortos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.